Así luce la casa 1 del edificio 16 de la unidad habitacional El Llanito de Cheutempan, a seis días de la explosión de una pipa de gas LP, donde perdió la vida una mujer y su pequeña hija. El pasado 3 de diciembre, familias que habitaban cerca de la zona del siniestro, fueron desalojadas debido a los daños en sus hogares, que ocasionó la onda expansiva. Soy afectada del departamento 6, edificio 16, el más afectado de lo que pasó. Más que nada queremos hacer un llamado a las autoridades correspondientes para que no nos abandonen, para que tomen el caso y le den seguimiento, porque gracias a Dios y a los vecinos que nos están apoyando en este sentido, tenemos comida, tenemos cobijas, tenemos, pues, aunque sea un techo ahorita básico como albergue, pero queremos la resolución de qué va a pasar con nuestras viviendas, porque bien que mal eso es lo que más nos hace falta, tener la certeza de lo que va a pasar. La familia de la señora Liliana Tecuapacho de Los Ángeles es una de las ocho familias que actualmente residen en un auditorio de la misma unidad, en espera del dictamen de las autoridades. Dentro de los departamentos, el olor a quemado y gas en las paredes, los muebles y la ropa, provoca un intenso dolor de cabeza. Con tristeza, desánimo y zozobra, las y los vecinos se reúnen, se miran, comentan y caminan alrededor del edificio. Los recuerdos y la nostalgia están presentes como si fuera el día del hecho. La incertidumbre sobre su patrimonio aumenta conforme pasan los días. Ellos esperan con ansiedad porque no han tenido una respuesta directa hacia lo que es qué va a pasar con sus viviendas, o más que nada la resolución de para cuándo protección civil o alguien les diga si es habitable o no habitable su edificio. Sin embargo, las personas afectadas deben continuar con su rutina. La escuela o el trabajo los distrae por un momento de esta situación. Pero al caer la noche, la preocupación es la misma. En estos momentos de tragedia, la comunidad se une en torno a las y los afectados. Grupos de personas se turnan para brindarles comida caliente, agua, colchones y zarapes. Hemos tenido el apoyo de los vecinos y de las instituciones correspondientes federal y estatal y del municipio. Y también de nuestros vecinos les debemos mucho porque gracias a ellos, a la solidaridad que ellos tienen para bien con nuestros vecinos. Son ocho familias las que siguen aún afectadas, salvo que todavía no se les da una minuta de lo que aconteció. Aunque el apoyo vecinal es constante, aún hacen falta alimentos no perecederos, agua, productos de limpieza y aseo personal. Las personas interesadas en sumarse a las donaciones pueden contactar a los coordinadores del Comité de Vecinos, Miguel Flores, al número del teléfono 246-494-5832 y con Gloria Bello, al 246-494-1936. Con información de Edith López, Coracid Noticias.